Bueno, es uno de los casos que está en tapada de todos los diarios. Valentina, que tenía 19 años y que fue asesinada por su novio. Y el detalle tiene que ver con su historia personal, ¿no? Porque a la mamá, hace 11 años, también la había matado una pareja. Nos vamos rápidamente a Olavarría, donde está Nacho González Prieto. Nacho. Bueno, la situación es aquí en Olavarría muy, muy grave, a tal punto que es un caso que ha impactado porque es la muerte nada más de la mamá y a pocos años nada más de la hija, con lo que demuestran, nos decían aquí los representantes de la organización, que durante 11 años falló absolutamente todo, a tal punto que hoy, a las 19 horas, va a haber una marcha muy importante en la ciudad de Olavarría, donde se van a reunir seguramente los familiares, los amigos, los vecinos, los representantes de distintas organizaciones, porque Valeria Galina, que era la hija de Valeria Casola, Valentina justamente había insistido en que ella no quería que la historia se volviera a repetir y lamentablemente el sábado fue asesinada por Alejandro Diego Pais, un delincuente muy conocido aquí en Olavarría y lo que se ha descubierto a través del estudio de la autopsia es que hubo justamente dentro de esa casa una golpiza tremenda en cuanto a patadas, a trompadas, y se sospecha también que usó algún tipo de elemento y que Valentina estuvo dentro de la casa en agonía, con lo que demuestra que el fiscal va a tener la posibilidad de dar un homicidio con varios agravantes. Él anoche se negó a ser indagado por el fiscal de la causa, lo trasladaron a la ciudad de Tapalqué y por ahora, bueno, ha guardado silencio. Pero están aquí las organizaciones, estamos con Osana, que es prima y también miembra de la organización. Esta casa popular Valeria ha sido justamente la lucha de toda la familia, Osana. Sí, en febrero del año pasado nosotros inauguramos esta casa, que es una casa familiar, es de los abuelos paternos de Valeria y bisabuelos de Valentina, para resignificar el dolor y poder llevar adelante una lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Por esta casa transitamos muchísimas mujeres que hemos recibido y sufrido diferentes tipos de violencia. Nos acompañamos y generamos acciones para demandar al Estado una pronta atención de la urgencia que se está viviendo en términos de violencia. Osana, ¿ustedes habían detectado que Valentina era víctima de violencia de género, que se estaba volviendo a repetir la historia en la familia? Si bien como tanto Valentina como muchísimas jóvenes, un porcentaje enorme de jóvenes de nuestra ciudad, son víctimas de la violencia constante y no solo de la violencia machista, directamente en sus relaciones vinculares, sino de la violencia institucional machista. Son expulsadas de los centros de salud, son expulsadas de los centros educativos por su condición de compañeras de los barrios populares. Así que nosotros estábamos acompañando este tránsito de ella para poder estar dentro de las instituciones y poder llevar una vida plena, como todas las adolescentes y las jóvenes y las mujeres. Nos merecemos y las disidencias. Pero bueno, en este sentido es que nosotros hoy queremos llevar adelante el reclamo, tanto por Valentina como por todas las pibas de los barrios populares, que eran las pibas a las que ella asistía, a las que ella acompañaba. Valentina tenía una profunda convicción de que la violencia debía erradicarse, de que la violencia es muchísimo peor cuando una es pobre y cuando una es de los barrios. Y bueno, en ese sentido es que nosotros hoy le pedimos y le exigimos al Estado políticas urgentes para poder reparar la vida de las jóvenes que están transitando este tipo de violencia. Osana, nos sorprendió muchísimo saber que ella tenía heridas de distinta data. Es decir, Diego Pais, que es un delincuente conocido aquí en Olavarría, venía golpeando a la Valentina. Bueno, Diego Pais, si bien es un delincuente conocido, nosotros consideramos que hay muchísimos Dios Pais. Hay muchísimos hombres que violentan a las jóvenes, muchísimos más de lo que nosotros creemos que hay. Si bien Diego Pais hoy nos aparece como un monstruo, como algo terrible, es más común de lo que podemos imaginarnos y de lo que podemos pensar. Esto es una emergencia, es una urgencia. Las pibas viven esta situación con Diego Pais a cada rato en todas las esquinas y en todos los barrios. Valentina lo había comentado en la familia, en el seno aquí de la organización. ¿Ustedes sospechaban algo? No, no, no. Nosotros no estábamos en conocimiento de que ella tenía esta relación con esta persona, porque volvemos a decir, era alguien conocido. Si bien estábamos en conocimiento de que sufría algún tipo o estaba en algún tipo de vulneración, y por eso la acompañábamos y formaba parte de la organización. Pero bueno, lo que quiero reiterar es que no es mucho más de lo que sufren a diario y constantemente muchísimas, muchísimas pibas. Me imagino la familia, ¿no?, cómo está transitando este momento, porque es una historia que se repite, se dio en el 2008 y se vuelve a repetir ahora. Sí, sí, se da en el 2008, se da en el 2020, han pasado 11 años. Lo que nos demuestra es una desidia absoluta del Estado. El Estado en estos últimos 11 años ha llegado tarde sistemáticamente. No solamente el Estado en términos de política pública para erradicar la violencia hacia las mujeres, sino el Estado, volvamos a decir, en términos de instituciones que abriguen, que contengan, que protejan toda la integralidad de la salud de las mujeres. ¿Valentina había llegado a hacer una denuncia en una fiscalía, en la policía, en alguna otra organización o un ente intermedio? No, 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 no. Ella no realizó denuncias. Por eso también ayer y antes de ayer, el fuerte trabajo que hemos llevado adelante en la organización Casa Popular Valeria, MP La Dignidad, el Frente Ni Una Menos, ha sido poder recolectar todos los testimonios y poder acompañar a todas estas pibas que han sufrido esta violencia con Pais, que sufrieron otro tipo de violencia para que puedan testificar y puedan acompañar la carátula de femicidio. En un primer momento la carátula fue denominada como homicidio agravado por el arma de fuego con otros imputados y a las pocas horas, por la intervención de las compañeras y el compromiso de la organización de poder esclarecer el caso, es caraturado como femicidio. Nosotros queremos resaltar eso porque no es menor. Consideramos que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo la presunción de femicidio. Así como hoy también estamos marchando y a las 19 horas hacemos la marcha acompañando a los familiares de Mabel Holguín. Ella también murió en un episodio muy confuso. La familia asegura que es un femicidio, si bien los elementos hasta ahora que tienen los peritos es de un suicidio, nosotros sabemos que existe la figura de suicidio por feminicidio. Así que le pedimos a la justicia, a los peritos, que puedan tener en cuenta esta nueva figura y que puedan esclarecer el caso. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? No, por favor. Nacho. Osana Cazola, bueno, es la prima de Valentina y también es miembro de esta organización que ha quedado aquí como un símbolo de la lucha en Olavarría. Qué historia realmente increíble. Increíble, sí, claro. Uno te genera una sensación muy fuerte, sobre todo cuando nosotros repasamos en las últimas horas lo que fue la autopsia y los estudios complementarios que ha pedido el fiscal del caso. No hubo disparos, o sea, fue muerta a golpes. Exactamente. El femicida lo que hizo básicamente fue mentir desde un primer momento. El incidente se da en el barrio Isaura, que es un barrio que está en las afueras de Olavarría. El femicida lo que dice es que se había dado como un enfrentamiento de un grupo antagónico de un barrio, donde supuestamente lo venían a buscar al hermano de él. La familia de Pais son realmente todos delincuentes. Y él dice, mintiéndole a la policía... Ah, la familia de él es una familia de delincuentes. Sí, 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 sí. Conocía a la familia. Está preso el padre y han tenido problemas varios. Exactamente, y han tenido problemas varios. Él lo que le dice a la policía es que Valentina tenía un impacto. Bueno, que le habían dado un balazo. Cuando la llevan al hospital se dan cuenta de que esto no existía, de que ella tenía heridas de distinta data, con lo cual, como conversábamos recién con Osama, es muy probable que haya sufrido un proceso de violencia. Claro. Y además los médicos indican que en el momento del ataque de este joven se dan, bueno, heridas que son trompadas, que son patadas, y que además hay algún tipo de elemento que todavía no se determinó, que usó justamente para golpearla especialmente en la cabeza. Y hay una situación de agonía y por eso, bueno, esto desde el punto de vista penal va a ser todos agravantes. Aquí puede haber un homicidio que tenga varios agravantes. Puede ser por alevosía, por ensañamiento y sobre todo, como decía recién la prima, por femicidio. ¿El femicidio tenía antecedentes penales, Nacho? Este hombre está dispuesto a una pena de presión perpetua. ¿Qué historia tenía? Sí, tenía antecedentes penales. Mirá, tenía antecedentes penales. Después yo seguramente voy a preguntar cuáles son las chicas que se han sumado en las últimas horas denunciándolo por distintas situaciones de violencia de género. Pero él, desde el punto de vista legal, tenía antecedentes penales. Por ejemplo, estuvo involucrado en un homicidio muy conocido aquí en Olavarría, donde a él se lo acusaba de ser coautor, de haber sido el Campana, es decir, el delincuente que acompañó y ayudó a escapar a otro delincuente, que fue condenado, que se llama Walter Ariel El Tata Leal. Lo condenaron a 18 años de prisión por el homicidio del comerciante Fernando Pelay. Le dieron un balazo en el pecho, en un asalto, en un robo que se dio en junio del 2016. Pero cuando este hombre, que ahora está acusado de femicidio, fue a los tribunales de Azul, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 lo absolvió. Es decir, ese es el antecedente más fuerte que tiene, y además de otras denuncias que tenía por violencia de género aquí en Olavarría. Así que bueno, ahora es muy importante el trabajo de la organización, porque aparentemente hay otras mujeres que dicen haber sido víctimas de él.